Hola a todos, sean bienvenidos a Verdus Passage Verdus, Verdus No se como se pronuncia el nombre, pero escribe Verdus Passage Creo que es Verdus Passage, algo asi No me enrollo mas en esos temas Y vamos a empezar, es un CTM Que ya saben o por si no saben Son mapas que a mi me gustan mucho Porque debemos hacer cosas para completar y asi Creo que nunca he jugado uno en el canal Porque tenia uno y lo termine perdiendo Asi que vamos a ver aqui Normal, no usar mod Aqui tengo un mod Pero no lo ocupare Hacks creativos, creativos que se jugaran normal o dificil Nunca en pacifico Normal Solo un intento, si pierdes reinstala el mapa Eh, pues principalmente fue por eso que lo instalé Ya que a mi me cuesta bastante hacer series Pero vamos a ver hasta donde logramos avanzar con esto Pues si solo logramos hacer este episodio Pues Ahi esta nuestro aporte para el canal No me tengas rencor por crear el mapa No se a quien tenerle rencor Porque no me ha dicho quien es Mapa creado en 72 horas y con world edit Mapa, creator, el Mertech, Beta Thirster Entonces el Mertech Va a sufrir mi ira Vamos aqui Llevamos Todo esto Uy Llevamos nuestros bloquecitos No se para quien me han dado todo esto Pero yo lo llevo Voy a dejar quizas Esto Palitos y antorchas Si me lo llevo Igual los panes Disculpa los ruidos extraños que se oyen O disculpas Y disculpas Por si no se escucha Uy 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 Muy bien el Audio Lo que pasa es que he tenido algunos problemas técnicos Vamos a decirle problemas técnicos Pero mas que todo es que No puedo hacer nada Porque soy un inutil Vamos alla Necesitamos Hacer antorchitas Porque es una experiencia que tengo Como ya decía Creo que nunca he jugado un CTM Aqui en el canal Pero si ya tengo mi experiencia Jugandolo Vamos Voy a ponerme Esto por aqui Y la comida Bloques quizas Hola ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí vi yo que vino un zombie Ahí viene Vamos allá Tenemos el primero Lo debemos de picar Vamos Necesito alejarme de aquí Ya estamos En lo que se me recupera la vida Vamos a ver Vamos allá Y ahora Creo que Creo que se cayó Voy a quitar esto ¡Uh! Si se cayó Lo voy a tirar ¡Uh! ¡Uh! ¡Se fue! Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Uf! ¡Uh! Me van a reventar aquí Vamos a comer Vamos a comer Voy a comer otro poquito No sé si he estado comentando este tiempo Me quedé concentrado con lo que estaba haciendo ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Vamos! Y ahora no sé a dónde debemos avanzar Creo que por aquí arriba Hay algo Vamos a subir Y poner antorchita O arriba No estoy muy seguro Vamos a ver ¡Uh! 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 Vamos a ver Vamos vamos Corre, corre, corre ¡Uh! Ya Ya, ya, ya No te genero otro No ¡Vamos! ¡Uh! Hasta luego Creo que ya estoy libre aquí ¡Uf! Voy a llevar las antorchas Porque si no Me voy a quedar sin nada Vamos ¡Uh! Entonces Voy a dejar solo una Ahí estamos Y la araña Está aquí Tengo solo una ¡Uy! ¡Vamos! Está muy interesante STM Vamos Y ahora Debemos de ir Para abajo Hola Saludos ¡Uh! Me llegan a tirar aquí Y la voy a liar Cosa mala Así que subo de nuevo No sé a dónde más Debo Bajar Una antorcha por aquí Solo para ver ¿Qué hay? Un momento Bueno Solo estaba viendo Cuánto tiempo llevo Grabando ¡Vamos! 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 Debo de llegar ¡Uf! ¡Uf! No sé si caigo vivo Para allá Voy a picar Esto creo que lo puedo quitar Con la mano ¡Uy! Perdón por ese sonido extraño Siempre lo digo en los videos Perdón ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Si yo vine aquí a arreglarme los controles Porque los tenía muy pequeños Y se hicieron más pequeños ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! Ahí estamos Llegamos aquí ¡No, no, 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 no! No quiero que se generen más monstruos ¡Uf! Está un poco difícil llegar hasta allá Uno Uno Aquí tenemos tres bloques ¿Cómo podríamos hacer? Vamos a intentar algo Que sería Aquí Y Regresamos Regresamos No sé cuántas flechas tendré Tengo únicamente cuatro Genial Bueno Voy a hacer mi estrategia pues ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Qué fail! ¡Qué fail! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Vamos Agarra las antorchas ¡Uf! ¿Qué pasó ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! Creo que hasta aquí llegó el mapita de hoy Voy a comer, voy a comer, voy a comer, voy a comer Y ahora sí Recién quité la antorcha en vez de haber quitado el spawn ¡Vamos! ¿Y tú a dónde vas? ¡Vamos! Pues bueno ¡Uf! Ya llegamos a un lugar Bastante lejos ¡Pum! Disculpas los ruidos extraños Yo creo que si están en el canal se van a acostumbrar poco a poco Así que pues nada Aquí vamos a... ¡Uy, uy, uy! Siempre me equivoco de opción Aquí vamos a dejar el video de hoy Si les gustó por favor denle manito arriba Cualquier consejo, sugerencia o comentario se agradece También les hago una invitación a que se pasen por mi canal Y si les gusta suscríbanse Saludos a todos Y... ¡Adiós! Nos vemos en el segundo episodio de Verdos Passage A ver a dónde llegamos Y así pues Adiós, ya lo había dicho Adiós